Música Probablemente hay en casa pues muchas veces andamos fuera de la ciudad y no sabemos donde hacer nuestras necesidades Pues hoy aquí en la secundaria numero 2 nos van a decir cual es el lugar mas raro en donde tu has hecho tus necesidades También nos puedes escribir en Facebook de ZonaLive y nos cuentes tu historia a la mejor lo he hecho afuera de mi casa o en un árbol como una amiga que yo tengo Aquí lo averiguaremos a ver amiga preciosa hermosa en donde has hecho del baño así extrañamente En el río En donde? En el río En el río? Oye pero a ver amiga cuéntame esa historia andabas en el nacimiento en los tubitos donde era? En el nacimiento Pero y de que era? del 2 o del 1? Del 1? Oye y no se vio amarillo ahí alrededor No se No se porque el agua fluye verdad? Que le diras a esas personas que como tu se hacen del 1 en el nacimiento? Que lo sigan haciendo verdad? Donde es el lugar mas raro donde ha hecho del baño? En el zacate En el zacate? Cátelas y de que fue? Del 1 De que? Del 1 Del 1 y que tal se siente? Bien Oiga dijo como un buen Bueno osea similar a un perrito que hace en el zacate asi se sintio? Si Y eso porque oiga no? Donde se apuntaba las ganas o que? No es que me gusta Le gusta hacer el 1? Con razón acá afuera de la escuela se hace verdad? Si ¿Cuál es el lugar mas raro donde se ha hecho del baño? En el nacimiento En el nacimiento? En el nací tambien? Y eso por que? Pues es que no me queria salir del agua Y que se hizo? Del 2 o del 1? No del 1 Andele amiga por eso apestaba la otra vez No A ver que le diga a todas aquellas personas que estan en el nacimiento y que estan al lado de usted y toman agua Pues que se hagan ahi No pero como? Pero como si van a tomar el agua esta sucia? Pues que se salgan Que se salgan mejor verdad? En un bote En un bote? Oh pero como? En un bote de refresco o que? No de nido En un bote nido? De leche Por que? No es tan pobre No Tenia 7 años Ah bueno se vale Y que sintio? Bien Pues bien Ya despues de hacerlo Pues en el bote En el bote hizo usted Que se siente? Se siente bien duro porque el bote esta bien Como que se siente duro eh? Si es que esta a la orilla del bote y como que cala cala Ay 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 muchas gracias ellos son de? Pimero En el Zacate En el Zacate? Si Por que? Pues nada mas pues ahi vi pues ahi Le gustaba mas era? Para sentirlo fresco Amiga Mariana cual es el lugar mas raro donde has hecho del baño? Eh en el Zacate En esa Mariana? Mariana tu te ves una niña educada y bien En serio has hecho en el Zacate? Si Por que Mariana? Andaba tanto la necesidad de hacer el Zacate? Te dejaron sola o que? Si Pero que paso ese dia? A donde habias ido? Eh es que ibamos de viaje Y pues en la carretera Me bajé y por ahí por el Zacate Osea dijiste aqui estoy libre Voy a hacerme de la chiste Si Ay Marianita Te subiste el vestido Ah dale Que paso? De donde? Fui y a Zacate�se del baño Ah Amiga imagino que fue en un rancho porque no habian nadie O quien te vio? Nadie Adelde Alguien la vio? Es el lugar más raro donde usted ha hecho el baño En el lavado de mi casa ¿Dónde te lavas las manos? ¿Neto? Sí Pero, o sea, ¿cómo? No se aguanta, no tiene taza Es que no, me dio mucha hueva Sentarme ahí O sea, era flojera pararse, ir a la taza Y mejor hice, a lo mejor me hago ahí O sea, ¿cómo le hace? Me hago así Ay, 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 no, mañe Y ya, y va solito, ¿verdad? Sí, ya A ver, ¿qué le diría a esas personas Que no, como usted no tienen tiempo Para que vagan y hagan del baño ahí? ¿Qué les diría? Pues que se siente muy padre Que se siente rico, ¿verdad? Sí ¿Cuál es el lugar más raro donde usted ha hecho el baño? En el campo de la Comapa, en una botella ¿Y ahí, por qué? ¿Estaba jugando fucho? ¿Qué onda? Ay, no había baño y pues me metí una botella por el show O sea, ¿tiene su maña? Sí ¿Qué hace primero? Pues primero me meto la botella por aquí A la mona del aro No, no, me da miedo Un día la golpeé Ay, 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 a ver ¿Cómo que en el pozo? Pero ahí sacan agua para tomar No, hay un baño en el pozo también ¿Cuál ha sido el lugar donde ha hecho el baño? Afuera de mi casa ¿Afuera? Oh, no le alcanzó el tiempo No, es que no estaba mi mamá Y tenía muchas ganas O sea, mamá ¿Cómo se llama tu mamá? Martina A ver, señora Martina Señora Martina Le mandamos saludos Sé que nos está viendo Por culpa de usted Él se hizo afuera del patio Sí No, mañe ¿Y eso por qué no te dejó la llave? No, hombre, ahí estaba solo Ahí afuera En el árbol ¿En el árbol? ¿Y eso por qué? Porque ahí está bastante oxígeno Y ahí... Para que purifique Sí Ay, que te la ha sido del uno o del dos Del uno Ay, amigo ¿Y nadie lo ha cachado por ahí de repente? No Que le digan Ay, no vayan a ver ahí los pajaritos o algo No Ah, verdad Ay, camarada Y a ver a todas aquellas chicas Que como sabemos No pueden hacer en un árbol ¿Cómo les diría que lo hicieran? En el zacate En el zacate también Ay, purifica el ambiente Sí Ay, hombre Pues este es bien orgánico Aquellos que nos estaban preguntando ¿Cómo era la canción del pollito pío? Aquí la tenemos en la CQ2 ¿Cómo va? En la tele Hay un pollito En la tele Hay un pollito Hay un pollito pío Hay un pollito pío Hay un pollito pío Hay un pollito pío En la cama En la cama Hay un guajolote ¿Qué? ¿Cómo está eso? ¿Y el guajolote qué hace? ¿Qué hace? ¡Bruaa!